Sebastián saluda, hola Edith A ver canta una cancioncita No importa, eh Vivimos mil aventuras También amarguras Marcaron mi piel Si naciera de nuevo Te elijo sin duda Una y otra vez Vivo, porque no te vivo Para un estrellón que ya no esté contigo No olvides que yo vivo Porque no te vivo Para un estrellón que ya no esté contigo No olvides que yo vivo Por ti, por ti Hoy, voy a hacerte feliz Voy a cantarte esta cancion Pa' que te cure el corazon Voy a hacerte reir Con mis bailes raros Si tú quieres, paro No olvides que yo vivo No olvides que yo vivo Por ti Por ti Pasan días, pasan meses, pasan años No hay palabras pa' decir cuánto te extraño Pero recuerda, si bien tú no puedes verme Siempre estoy a tu costado Cuando ríes, cuando duermes Es que la vida es una fiesta Es que la vida es una fiesta Por eso baila Para un estrellón que ya no es una fiesta Para un estrellón que ya no esté contigo No olvides que yo vivo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Gracias!